¿Cómo ves el panorama para los trabajadores desde acá hasta el Balotage y también para el escenario que se va a producir en diciembre? En estas elecciones se previsitó en toda la Argentina el ajuste y el pueblo lo rechazó. Masa tiene que tomar nota de eso y tiene que pensar en nuevas medidas que permitan seguir mejorando jubilaciones, seguir mejorando los salarios y los ingresos de los sectores populares. Sin lugar a dudas nos parece que esta idea de remontar las elecciones se inició con los primeros anuncios después de tres años y medio que llevaba este gobierno dando las primeras señales de que las demandas que teníamos, representaciones sindicales, sectores populares, eran tenidas en cuenta y fue cuando Masa anuncia la eliminación del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA, esta idea de convertir en ley un programa como el previaje que terminan convirtiéndose en salario indirecto y que empieza a ser valorado en esta época de crisis. Frente a estas dos propuestas tan claras, ATE tiene que convocar a que toda la administración pública nacional, las 24 provincias, todos los estados municipales se pongan en estado de asamblea y discutamos este mes de qué manera vamos a comprometernos, involucrarnos en este proceso electoral, por supuesto para impedir que mi ley nos quite todos los derechos que nosotros hemos conseguido y que consiguieron generaciones anteriores a las nuestras. En un panorama en donde puede llegar a ganar mi ley las elecciones y propone un achicamiento del Estado, ¿cómo se enfrentan a esto los trabajadores del Estado? Durante el macrismo contamos de a decenas de miles las trabajadoras y los trabajadores despedidos en el Estado, tenemos la sensación, por eso lo de hoy de alguna manera es un alivio, porque tenemos la sensación que si gana mi ley vamos a contar de a cientos de miles a las trabajadoras y a los trabajadores despedidos en el Estado. ¡Gracias!